Música Y toda la primera fila mujeres y eso Es mi familia, traje a toda mi familia Ya, ya, ya Gracias, gracias Que hay prisa, que esto solo dura una hora Oye, Rafa, primero gracias por venir Y vamos a matar un mito ¿Dicen que eres un hombre de pocas palabras? Sí Y que solo responde con monosílabos Sí En serio, todo el mundo te conoce No hace falta ni que te presentemos Has jugado en los mejores equipos De las mejores ligas del mundo Mónaco, Barcelona Y ahora los Red Bulls Sí, así es Bueno, la verdad es que No me ha tocado vivir una experiencia Tan mal, la verdad Estoy muy contento de todo lo que he logrado Y más sobre todo en Barcelona Que es donde he hecho historia Y el equipo pues ahora mismo También es uno de los más grandes De la historia del fútbol Claro, yo he jugado Francia, España, Estados Unidos ¿Qué hacías cuando celebrabas El de la independencia de México? Con esos países No, me conozco todas las embajadas De todos los países ¿Te escondías ahí o qué? Hablamos antes que Pero tú me has dicho que es español Si México no se hubiese independizado Tú serías campeón del mundo ¿Verdad? Sí, sí, sí Hombre Ahora sí que Pero dices que eres español Ah, sí Lástima de la revolución Pero bueno Ni modo Ojalá que algún día México sea campeón del mundo ¿Por qué no? ¿Qué pasó con el mundial? Bueno, pues lo que todos sabemos Siempre nos quedamos ahí en la línea No logramos avanzar Con los argentinos Otra vez Otra vez Oye, ¿y en Red Bull ¿Cuáles son los planes para Red Bull? ¿Cuántos años tienes firmado? Tengo tres años Por cumplir con Red Bull Estoy muy contento Es algo bastante diferente A lo que he tenido en Europa Y bueno De aquí a algunos años ¿Por qué no va a ser Una de las ligas más competitivas? Y estáis tú En el equipo de los Red Bull Está Thierry Henry Otro gran jugador Que además coincidiste con el Barcelona ¿Verdad? Exactamente, sí O sea, estáis construyendo equipo alrededor Sí, yo creo que Lo importante por ahora Es que vengan grandes jugadores A tratar de ayudar A que esta liga Siga creciendo Y esperando que Como te digo En unos años Sea una liga muy competitiva Al igual que las demás ¿Y esa compra de club Que tenías por ahí Me dices que al final No, ¿vas a comprar el Atlanta? ¿O tuviste la oportunidad? El Atlas, sí Bueno, estuve a punto Junto con un grupo de accionistas Ahí en Guadalajara Pero bueno Al final desistimos De la compra Y pues bueno Ojalá que algún futuro Vuelva otra vez A ver esa oportunidad Tengo una proposición para ti Y si compras El famosísimo León de México ¿Es más accesible? Yo te puedo ayudar Ahí económicamente un poco Me pongo un chat Un poco cuánto estamos hablando Un poco pues Es el León Por 50 dólares Yo creo que no lo venden Pues me pongo un poco más Me puis me pongo un poco de